Hola amigas y amigos de Mundo Ejecutivo, yo soy Vanessa García, tu consejera de inversiones inmobiliarias. Hoy quiero hablarte de la zona Bosque Real. Es un lugar emplazado dentro de la localidad más grande de Naucalpa de Juárez, que está ubicada en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. El fraccionamiento Bosque Real fue pensado para romper todo tipo de paradigmas en cuanto a diseño urbano, servicios y calidad de vida. Se creó un concepto en donde paisajismo, deporte y diseño arquitectónico se fundieron en una misma imagen para generar dos grandiosos campos de golf. Bosque Real es un complejo vibrante y lleno de dinamismo, razón que le ha convertido en el núcleo de crecimiento urbano más grande de la zona poniente del Valle de México. Bueno amigos, es hora de despedirme. Si tienen alguna duda o están pensando hacer una inversión, búscame en las redes de Mundo Ejecutivo o en mi cuenta de Instagram Vanessa García Realtor. Te mando dos besos y muchas bendiciones hasta sus hogares. Chao.